hablemos sobre slack que es y cómo funciona esta es un sistema de mensajería en tiempo real para la comunicación entre equipos incluye todos los medios de comunicación en un mismo sitio e integra una gran cantidad de herramientas está concatenado con la suite de google con el correo en el calendario tiene diferentes planes entre ellos uno gratuito que tiene muy buenos servicios como por ejemplo 5 gigas almacenamiento lo puedo utilizar desde tu teléfono inteligente desde el tu navegador web o instalarlo en tu equipo yendo es la puntocom presionar recursos y luego descargar seleccionas el paquete a descargar según la estructura de tu equipo esperas que el punto x se descargue también es posible descargarlo para linux él se maneja por canales y grupos además de mensajes directos una vez que has descargado la aplicación debes de ejecutarlo tipo administrador ejecutas el programa esperas el proceso de instalación es bastante sencillo la verdad va a aparecer la aplicación presionamos en dar los primeros pasos si conoces la url de un equipo de trabajo ya realizado la colocas allí le dices continuar sino vamos a crear uno nuevo en este caso vamos a crear un espacio de trabajo para eso debo incluir el correo electrónico presionamos en continuar y va a enviar un código para validar mi correo vamos a la bandeja de entrada del correo localizamos el código podemos copiar y pegar me va a preguntar cómo se llama la empresa o el equipo de trabajo presionamos en continuar en qué proyecto estamos trabajando ahora colocó el nombre de algún proyecto específico y presionamos en continuar puedes enviar ese proyecto a todos los que serán miembros del proyecto vas colocando correo por correo si no tienes los correos de una vez puedes crear el enlace y luego compartes el enlace de ese canal seleccionan invitar compañeros de trabajo te da la bienvenida vas a tu canal de slag y allí te muestra tu primer proyecto creado te muestra los miembros del primer canal del lado izquierdo aparecen las opciones aparece los canales los mensajes directos voy a presionar en el canal del proyecto que acabo de crear presionó en miembros al hacer clic allí del lado derecho aparece la lista de los miembros de ese canal y puedo seguir añadiendo más personas los accesos directos a las aplicaciones de los cuales podemos hacer uso para enviar archivos multimedia entre otros si se asociar a los números de telefónicos se podría también llamar por allí estamos ubicados en la parte de la mensajería yo puedo mandar un primer mensaje al equipo dándole la bienvenida en la parte superior puedo añadir un tema con el que vamos a iniciar nuestro pequeño debate una vez definido el tema presionó en definir tema en el botón verde muy bien puedo destacar este canal voy a colocar la url de mi canal en un grupo que tengo por acá envío la url y pueden seguir añadiendo se con esa url más miembros a mi nuevo canal de la izquierda aparecen las opciones puedo editar el perfil agregar más canales ver más herramientas ver todas las personas que tengo el contacto a través de la aplicación ver todas las aplicaciones que pudiera utilizar dentro de Slack existe Trello otro dropbox asana entre otros todo dentro del mismo tablero muy bien una vez que ya tengo definido algún canal puedo terminar de finalizar la configuración ahí me va a pedir que coloque el mi nombre y una contraseña de esa manera estoy haciendo una especie de cuenta dentro de Slack en este caso estoy colocando los datos de información de mi equipo de trabajo ya con eso finalizo mi espacio de trabajo de Slack está listo para compartir con los miembros de un proyecto puedo tener diversos canales imaginen que esta aplicación es muy útil para empresas pequeñas se pueda se puede abrir para una empresa X y esa empresa X puede crear canales por departamentos como por ejemplo el canal de departamento de administración el de recursos humanos el de informática y así en cada uno de los canales pueden debatir temas específicos a la unidad en este caso voy a mandar un mensaje directo a uno de mis contactos envío un mensaje puedo ver el iniciar un hilo de conversación compartir mensaje guardar existen otras opciones como copiar el enlace de algún mensaje específico marcar como no leído que recuerdo que recuerde que me haga un recordatorio sobre ese mensaje en un intervalo de tiempo puedo editar el mensaje o puedo eliminarlo o añadir atajos a ese mensaje o dejar de seguir un mensaje en específico si no quiero conservar el hilo en la parte inferior de la mensajería me muestra todos los accesos que pudiera añadir como crear una nota un texto entre otras opciones aparece una barra para editar el texto o el mensaje que voy a enviar emojis para juntar archivos la información de ese contacto puedo ocultar la información o dejarla allí y del lado izquierdo pues sigo observando mis canales puedo desconectarme de un grupo en específico pudiera tener otros grupos de trabajo recuerden que los canales serían independientes unos de otros y así poder trabajar en diversos proyectos existen herramientas de análisis de datos de esta manera podemos ver la productividad sobre un proyecto en específico podemos abrir más aplicaciones o app dentro de Slack es una herramienta bastante completa buscarlo de estos minutos ¿no? Sonido los es lo las las las